estoy aquí en san juan de pasto aquí en el parque nariño y en este momento lo que voy a hacer es invitarlos llevarlos hasta la salchichería holandesa uno de estos sitios tradicionales uno de los primeros digamos que puestos de salchichas que había aquí en san juan de pasto ya lleva bastantes años acá en la ciudad y quiero pues invitarlos para que posteriormente ustedes vayan y disfruten de las salchichas de la holandesa esta salchichería queda por la carrera 25 con calle 20 esquina ahí aparece el letrero así que los vamos a guiar para que disfruten de estas salchichas tan lindas tan ricas tan espectaculares es una salchichería tradicional que está ubicado en el centro de san juan de pasto por la carrera 25 con calle 20 en esquina ahí está ubicada esta salchichería que es muy muy pero muy sabrosa el día de lo que voy a hacer es probar las salchichas de la salchichería holandesa que ofrece unas salchichas exquisitamente deliciosas les recomiendo para que ustedes vengan y deleites en pues de esta maravilla de salchichas hay unas salchichas picantes también muy muy pero muy buenas y Gracias por ver el video.